bueno estamos ready reto de hoy de rincón a guada de aguada subir por la por la cadena bajar a ñasco y volver al rincón vamos a ver si lo logramos en el reto de hoy el día está bonito ya está bonito hoy posible que lo podamos hacer algo un poquito tarde pero pues no importa vamos a darle bien ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en Aguada Bueno, llegamos a la luz de la cadena A las que viene un poco de sufrimiento de aquí a Ñaco va a ser subiendo ¡Uy! ¡Eso es lo que me espera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!